a la madre es muy grande madre mía el cacho de robalo bueno esto dio resultados muy temprana ahora mire nomás el cacho de robalo amigos es un pedazón brutal de robalo miren amigos el robalón que agarramos esta es una hembra parece así que como yo siempre les digo en los vídeos también hay que colaborar con el mar no creen hay que liberar de vez en cuando estos tipos de peces tan grandes porque estos son los que son los reproductores activos los que vienen a desobar a estas playas entonces yo yo considero que hay que llevar los que son más pequeños y estos grandes dejar que se reproduzcan para seguir teniendo esta especie así que bueno inti vamos a soltarlo vente vente conmigo vamos un robalote una hembrita parece que es ella vámona adiós es una choncha miren qué suerte empezando el día y tenemos esa captura estoy aquí con mis buenos amigos de siempre justo amado me trajo a este punto él es el que acaba de descubrir que acá estaban los robalos así que miren muy muy agradecido bendecido las siguientes piezas si es que pesco otro y si son de menor tamaño si me voy a llevar un par pero este si ya tenía yo la idea de llegar y liberarlo así que sigan con nosotros bienvenidos a pescador mexicano bueno miren amigos este es el señor lo que estoy utilizando es un una goma de 4.3 pulgadas de la marca swing impact y ese es el modelo fat porque es más ancha de aquí y tiene un color traslúcido por la parte de abajo y la parte de arriba es blanca este está robalero tiene un movimiento muy muy efectivo me lo destrozó como ven lo despedazó bueno vamos avanzando al punto un lugar que nos gusta mucho venir no venimos muy seguido pero es increíble una raya miren anda comiendo esas con mucho respeto porque de ese avijón citó que traen está bravo me encanta este árbol la verdad es bellísimo protector de las costas el mangle un día increíble increíble en un lugar increíble le traigo otro este está más grande este está más grande este está más grande ahí viene es robalo este si si es robalo muy bonito está muy bonito este buena pieza también muy muy bien están gelando robalos ahora están tirando muy bonito señor lo que estoy usando es este es un un runner de pesca fácil vulcan la marca vulcan muy buen brillo y me está dando muy buen resultado así que vamos a seguirle pues traemos uno mira viene muy apenas el carros esta salió el robalo ahí va ahí está robalo muy bonito está miren que buena pieza Esto está grande Viene a favor Qué raro que venga a favor Ojalá que se logre ver esto Se soltó Ah, no hay bien, a ver Como pelean Esto es Macabisa Siguiente punto Que pesca Bueno, aquí mi compa amado Bien, pero bien rayadote Miren Agarraste con las manos De la masa Qué onda carnal, qué cuentas Acá ahora sí que madrugas Dios lo ayuda Y veníamos con la idea de hacernos Un cevichazo A ver bro, qué ha sacado para que lo vea la banda A ver, a ver Acá ya nos bendicieron bien chido Ay wey, cabrón Ve nomás Un cevichazo carnal Mira, este está re bonito Fue el primero que salió este, mira Re bonito Pues salió este A ver, se rifó este también Pero tú Ay, ya todo está vivo wey Todo está vivo wey Sí Mira Ya en las últimas verdad Sí wey Como que está latiendo su corazón todavía Se escucha Mira Sí Sí, son muy resistentes estos Los balitos Gacho wey Enhorabuena carnal Enhorabuena mi hermano No todos los días No carnal Gacho carnal No Y más que nada Nos vamos a hacer un cevichazo Un buen cevichazo Para que te vea la banda Para que te vea la banda Hijo No, la bendición del día al día Felicidades carnal Te la rifaste muy cabrón Nos la rifamos carnal Pues sí La verdad es que Es un día muy especial Hoy Te ayudo a filetear va Sí carnal Voy por mi navaja hermano Ahí vemos Pues así como ven mis hermanos El día excelente de pesca Este La neta está esto Brutal Estamos muy contentos Hemos visto Muchos peces Grandes hoy Sábalos Hemos visto robalos Hemos visto Pargos Bueno Hoy es un día de esos Que no te topas Todas las jornadas de pesca Así que lo estamos disfrutando muchísimo Vamos a seguir Nos vamos a hacer un ceviche al rato Sigan con nosotros aquí Bueno aquí traigo la navaja Por cierto Un saludo a mi amigo Bet de Chihuahua Quien me hizo esta navaja Y la verdad Siempre que la uso Me acuerdo de De ti mi hermano Bet Una fabricación Artesanal Muy muy linda Más limpia pues Aquí estamos ya preparando El ceviche de robalo Mis hermanos ¿Qué onda Inti? ¿Cómo estás mi hijo? Bien ¿Cómo va el día de pesca? Cuéntame Bien Yo todavía no pesco nada Pero Mi papá se iba pescando Muchos ¿Qué pescó? ¿Qué tipo de pez? Puro robalo Wow Bueno Espero que tengas suerte Más tarde Para que pesques Tu propio robalo ¿Va? Ok Suerte De nada Un pelícano recién comidito Le dimos un pedazo de De macabí Se lo devoró Y ahora está haciendo su digestión Miren ¿Lo casaste con tu arpón? Sí Qué chido bro Ahí se le ve las formas Ah sí Qué perro mi hermano Enhorabuena Acá andamos mira ¿Qué está haciendo? Un robalito acá Qué robalito Papá Tus hijos volan Bueno aquí está el resultado Final Un cevichito Para lavanda Vamos a De lavanda para lavanda Exactamente Vamos a probarlo En un momento más Pero miren Es muy simple Nada gourmet Pero aquí en la orilla del mar Todo sabe gourmet Se acabó Es lo que quedó del robalo Y con estas capturas Terminamos este video Espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente aventura En Pescador Mexicano